La, 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 la Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha De alegría perpetua a tu derecha Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha De alegría perpetua a tu derecha Protégeme Dios mío Protégeme Dios mío Que me destruyo en ti Protégeme Dios mío Protégeme Dios mío Sin ti todo es mal Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha De alegría perpetua a tu derecha Los misioneros de la Divina Misericordia Presentan gotas de fe y esperanza Vida en Jesús Del Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versos 1 al 4 Cuando Jesús vio a la multitud Subió al monte y se sentó Entonces sus discípulos se le acercaron Y él comenzó a enseñarles diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán Consolación Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán Consolación ¡Gracias! Gracias. Querido Jesús, deseo oír tu voz. Enséñame a buscar diariamente tu reino y a reconocer mi pobreza espiritual. Ayúdame para que en medio de las lágrimas pueda encontrar consuelo en tu santa palabra. Me entrego a ti en este día y todos los días de mi vida, confiando siempre en Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Visítanos, misionerosdivinamisericordia.com Misionerosdivinamisericordia.com Que pasen todos una feliz y bendita jornada. Amén.